Muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy día martes seguimos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta tal como lo hicimos ayer veo que tengo a una persona conectada es Ignacio Bengoa cuéntame Ignacio si es que me escuchas y si es que te conectaste ayer me gustaría saber eso ahí llegó un mensajito de él dice buenas tardes profesor quisiera hacer una consulta mi bicicleta eléctrica anda a 45 kilómetros por hora necesita licencia clase c sí o sí lo más probable Ignacio es que sí pero la verdad es que no he revisado la normativa con respecto a ese punto ya en el fondo eso a veces queda un poquito en la en la en cómo se llama esto en el criterio ya de repente una bicicleta eléctrica ni siquiera se nota que es una bicicleta eléctrica entonces va a depender de varias cosas ahora yo te recomiendo que si tienes un vehículo que anda 45 kilómetros por hora por supuesto que deberías tener licencia y andar como cualquier otro vehículo en la calle ya si quieres una respuesta mejor que esa dice a mí el departamento de tránsito me dijeron que sí pero no sé estoy confundido ya si igual me pillé un poquito de sorpresa con la pregunta amigo Ignacio ya pero si quieres una pregunta o sea una respuesta más eh acabada lo puedes hacer también a través del whatsapp ya y así ahí queda el registro y y hay más tiempo como para poder buscarte una respuesta eh más correcta con la ley y todo eso ya ahora en este momento no te podría dar una respuesta exacta la verdad te conectaste ayer Ignacio ¿no? ah ya perfecto mira desde mi punto de vista sí ya pero no no podría no tengo a la mano eh el fundamento de por qué sí ya por eso te digo que si quieres nos dejas esa misma pregunta en el whatsapp y así te podemos responder con mayor fundamento con la ley y todo eso ya con un poquito más de tiempo ya entonces hoy día seguimos hablando del funcionamiento de la motocicleta tenemos el chasis cierto que hablamos ayer esta pieza de normalmente de acero ya recuerden que también pueden hacer pueden ser de otros materiales como materiales compuestos como la fibra de carbono o eh para algunas partes normalmente solamente hecha así y eh también materiales o a lesiones ligeras ya o una mezcla de distintos tipos de los que nombre ya normalmente son de acero también hablamos de el motor el motor recuerden que tenemos motores de dos tiempos y motores de cuatro tiempos recuerden también que es muy importante en el tema del chasis tener la identificación o el bin de la moto cuando la vamos a comprar y revisar ya también estuvimos hablando ayer acerca del sistema de lubricación súper importante si se me prende la luz de aceite una luz normalmente de color rojo en los tableros que puede o no tener una lamparita como de aceite que es como una lamparita de de alarín así ya puede tener el dibujo o no eh si se me prende esta luz roja que indica eh falta de aceite es muy importante detener el motor si yo circulo con esta luz prendida lo más probable es que el motor se va a destruir a sí mismo y vamos a tener que hacer una reparación muy grande para poder a para poder llegar a restablecer ya y recuerden que cuando se prende la luz de aceite significa principalmente dos cosas la primera es que falta aceite es decir hay que echarle más aceite y la segunda es que la bomba de aceite quizá no esté funcionando o por algún motivo el aceite no está pasando y subiendo hasta donde tiene que subir ya son dos cosas importantes las que pueden estar pasando ahí y ambas son para detener el motor hasta solucionar el problema y que cuando yo echa andar el motor la luz aparece ya el sistema eléctrico ya el sistema eléctrico dice la batería sistema eléctrico la batería dice la energía eléctrica para las luces procede de la batería recuerden que en la batería recuerden que en la batería voy a encontrar ciertos distintos tipos de fallas ya les pido perdón si estoy un poquito lento pero la verdad que me operaron y por eso hablo más o menos pausado ya normalmente hago la clase con más energía pero hoy día estoy convaleciente igual me quise conectar ya eh ya pero con respecto al al tema de la energía eléctrica y de la batería aquí me dice que la energía procede de la batería eso está bien pero también debemos entender que la batería a su vez se carga por medio de un de una especie de generador ya ese generador lo que hace es con el movimiento del motor hacer que la energía vaya a la batería y la batería se recae ya porque la batería al entregar energía se va a ir descargando pero continuamente este generador le está entregando batería se le está entregando energía a la batería es un generador que en las motos normalmente se conoce como estamos hablando de motos de combustión ya de gasolina se conoce como magneto cierto esta unidad obviamente si falla la batería también va a dejar de cargar y va a dejar de funcionar el sistema en algún momento ya cosa importante es que las baterías en su interior ah un concepto que no quiero dejar atrás es que este magneto del cual yo lo hablo generador o estator también le llaman es lo mismo que el alternador en el automóvil solo que produce menos corriente ya pero es básicamente lo mismo eso ya entonces la energía eléctrica para las luces procede de la batería después dice que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo por lo tanto peligroso para la piel ya la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel ya muy importante eso en este caso tenemos que entender también que nuestra batería puede presentar distintos tipos de fallas ya la más común es que deje de funcionar y que yo la trate de cargar no mantenga la carga y no sea capaz de encender la moto al día siguiente ya voy a echarla a andar y empieza y no y no no logra hacer partir el motor esto es normal que suceda entre dos y tres años después de que la batería es puesta nueva ya eso es lo más común si la batería está en buen estado cierto me va a durar en buen estado desde que está nueva más o menos entre dos a tres años después del tercer año ya la batería normalmente empieza a fallar eso es normal en ese caso saco la batería y pongo una nueva otros casos son por ejemplo que la batería presente algún tipo de filtración que la batería acumule mucho sulfato en los bornes que es como un polvillo blanco que se le va poniendo eso también es un problema de la batería que se humedezca cierto a eso me refiero con una filtración que se caliente en alguno de sus lados o que se deforme en alguno de sus lados esas son como las fallas ya no es tan común que fallen pero pueden fallar ahora mi recomendación sobre todo si es que yo tengo una batería que está deformada o que está con filtración o que se está calentando por algún lado cuando está funcionando esa batería necesariamente debe ser reemplazada ¿por qué? porque podría llegar inclusive a explotar si yo le sigo pidiendo le sigo pidiendo esto muchas veces pasa cuando uno las quiere cargar cargar de nuevo cargar de nuevo a veces puede tener un problema con la batería ya la batería dentro de ellas tienen unas placas y esas placas pueden entrar en cortocircuito por eso es necesario no exigir más allá las baterías para lo que fueran hechas como les digo si la batería empieza a presentar daños o sea a presentar problemas entre los dos años y los tres años es relativamente normal ¿hay baterías que duran más? claro que sí ¿hay baterías que duran menos? también pero más o menos debería durar mínimo mínimo dos años una batería obviamente también hay distintas calidad y todo eso y ojo que no siempre la más cara es la que te va a durar más por si acaso a veces hay hay gente que compra no sé tiene rango de precio entre 20 y 60 y uno compra la de 60 y a veces dura lo mismo que la de 20 porque recuerda que también depende mucho del estado en el que se encuentre tu moto si tu moto no carga bien la batería es posible que también la deteriore antes así que ojo con eso también ya entonces tenemos si falta líquido en la batería póngale únicamente agua destilada algunas baterías no necesitan mantención ¿por qué dice eso? antiguamente muchas baterías eran con mantenimiento eran unas baterías que tenían unas tapitas arriba uno las sacaba las podía girar a veces las sacaba con una moneda a veces con la mano a veces con un atornillador se sacaban las tapitas de forma independiente ya de las distintas celdas que tiene dentro de la batería y ¿qué se hacía? se les echaba agua destilada cuando el agua destilada en la propia batería bajaba en la actualidad la mayoría de las en la actualidad la mayoría la mayoría de las baterías no necesitan mantenimiento uno las activa en el caso de la moto las baterías se activan ¿cierto? vienen secas uno le echa el líquido después las tapa y después de ahí no hay que hacer nada más hasta que ya cumplan su vida útil ¿ya? la mayoría de las baterías en la actualidad son así ¿existen con mantenimiento todavía? sí yo todavía he visto algunas por ahí pero las menos por lo general las que son con mantenimiento son de color blanco no siempre pero muchas veces son de color blanco y se puede ver el nivel de líquido a través de ellos uno las pone así como al sol y se ve adentro cómo se mueve el líquido y también la batería viene marcada con mínimo y con máximo para poder saber cuánto líquido más agrega ¿ya? entonces tenemos agua destilada para las baterías y vamos a hablar también de los fusibles que este es un tema muy muy importante que debemos entender muy bien para no tener mayores contratiempos ¿qué son los fusibles? los fusibles son unos elementos dispuestos en los circuitos eléctricos en todos los circuitos inclusive en los de la casa para evitar el sobrecalentamiento de los sistemas cuando hay un desperfecto que se llama cortocircuito significa que dos cables que no tenían que juntarse se juntaron así dicho de forma bien simple cuando pasa eso aumenta el amperaje es decir aumenta la cantidad de corriente que pasa por ahí y al aumentar la cantidad de corriente aumenta excesivamente la temperatura y eso daña los circuitos puede quemar computadores puede quemar pantallas puede quemar cables ¿ya? esto para que no ocurra esto en realidad existen sistemas en las motos y prácticamente en todos los sistemas eléctricos de cualquier cosa que son medidas de seguridad en el caso de la moto son fusibles así propiamente tal en los autos en la moto en los buses en los camiones fusibles los fusibles lo que hacen es tener ¿cierto? una ahora sí es tener interrumpir digamos la corriente imagínense que yo tengo este cable ya que mis dos dedos son un cable ese cable para yo protegerlo lo corto y lo uno con un fusible hago un puente con el fusible ¿ya? entonces cable fusible cable de nuevo esto lo que hace es poder esto lo que hace es poder eliminar ¿cierto? el factor del exceso de temperatura ¿por qué? el fusible para mí es como decir fundible ¿ya? fusible o fundible así lo relaciono yo siempre porque el fusible lo que hace es que cuando hay mucha temperatura se corta es decir el fusible está fabricado de un material que se derrite antes de que el cable o el circuito en general sufran daño por la temperatura entonces cuando el sistema está funcionando bien normal sin ningún inconveniente el fusible va a aguantar bien porque está calculado para la energía que el sistema necesita pero si hay un cortocircuito ese fusible se corta ¿ya? ¿por qué? porque se derrite por la temperatura se derrite antes que el cable antes que el cable o el sistema sufran daño explicado esto les voy a decir por qué es importante que el fusible jamás se cambie de capacidad si el fusible es de 10 amperes por ejemplo que es el fusible más común que vamos a encontrar en las motos yo nunca le puedo poner uno de 15 ni de 20 ni de 30 ¿por qué? porque si le pongo uno de 20 se va a quemar primero el sistema o el cable y no se va a quemar el fusible por algo se le puso un fusible de 10 entonces se quema un fusible de 10 lo saco los fusibles son muy baratos deben costar como 100 pesos o 500 pesos ya pongamos en una parte cara y le pongo el fusible nuevo y ese fusible me va a ese fusible me va a volver a proteger el sistema pero siempre del mismo de la misma capacidad ¿ya? si yo saqué un fusible quemado de 10 amperes debo volver a poner un fusible de 10 amperes es muy importante ¿ya? si este fusible de 10 amperes le pongo uno de 20 amperes no me va a proteger porque va a aguantar más temperatura y esa temperatura va a dañar el cable ¿ya? ahora muchos de ustedes se pueden estar se pueden estar preguntando ¿por qué alguien le podría le pondría un fusible de 10 amperes? perdón alguien se podría estar preguntando ¿por qué en vez del de 10 que es el que corresponde le pondrían uno de 20 o de 30? ahora sí bueno pasa que a veces se quema un fusible lo cambio y el sistema se soluciona perfecto ahí lo más probable es que todos le pongamos el fusible que corresponde pero hay un segundo caso en donde se quema un fusible lo sacamos ponemos el fusible nuevo y se vuelve a quemar y ahí las personas que no no se han preocupado de entender cómo funciona el fusible muchas veces lo que hacen es subir el nivel del fusible porque piensan que es el fusible el problema dicen ah no está aguantando el fusible entonces pongámosle un fusible más grande o pongámosle un puente de cobre ¿ya? eso no está bien porque la idea del fusible es que se queme y si el fusible se está quemando significa que hay un problema en el sistema lo único que yo estoy haciendo cuando le pongo un fusible más grande o algo que aguante más como un pedazo de cable de cobre lo que estoy haciendo es llevar ese sistema a otro lugar de la moto y hacer que sea más grave cuando yo aumento la capacidad del fusible puedo llegar a quemar el vehículo en Santiago se queman aproximadamente 100 autos ¿ya? o 100 vehículos al año en circulación que vayan andando y se prenden ¿cierto? se queman no explotan ojo se queman se hacen incendios dentro de los vehículos aproximadamente 100 al año y de esos 100 la mayoría van a ser causas eléctricas por temas de malas interacciones o mal manejo de este tipo ¿ya? entonces ojo con ello los fusibles jamás se cambian de capacidad ¿cuándo se pueden quemar los fusibles? los dos tipos que les nombré recién imagínense que yo tengo dos cables aquí uno positivo y uno negativo esos cables no se tienen que tocar pero sin embargo iba en la moto por ejemplo y pasé por un bacho un hoyo muy grande y la moto se sacudió muy fuerte se tocaron estos dos cables y se separaron pero la moto se paró ¿por qué? se tocaron se quemó el fusible y se paró la moto ¿ya? entonces pum se quemó el fusible se paró la moto ¿vale? ahí en ese momento yo voy a levantar el asiento de la moto y voy a encontrar que abajo del asiento van a estar los fusibles voy a sacar uno de 10 que va a estar quemado lo voy a reemplazar y se acabó el problema la moto va a volver a vender porque los cables solamente se tocaron y se separaron ¿vale? si yo voy en la moto acelerando paso por el mismo hoyo los mismos cables se tocaron pero en este caso que es otro caso ¿ya? en vez de tocarse y soltarse se tocaron y quedaron así entonces lo que va a pasar ahí es que como quedaron pegados los cables yo voy a poner otro fusible de 10 amperes y me lo va a volver a quemar inclusive inclusive algunos algunas veces uno va a poner el fusible y ¡tac! llega a saltar el fusible en el dedo que se quema en el momento o a veces pongo el fusible le doy contacto de nueva llave y ahí se quema el fusible nuevamente ¿por qué? porque estos dos cables ya no se separaron sino que se quedaron pegados ¿qué debo hacer ahí? buscar la falla a lo mejor no la voy a poder encontrar ahí y voy a tener que llamar a una grúa para que me lleve la moto a la casa o buscar un taller por ahí cerca que me pueda solucionar el problema ¿ya? pero ¿qué es lo que tienen que buscar? ¿dónde se están tocando los cables? no cambiar el fusible por uno más grande porque si el fusible era de 10 significa que los cables aguantan más o menos 11 amperes por ejemplo imagínate que el cable aguanta 11 amperes entonces el fusible es de 10 amperes y se quema antes de que los cables empiecen a sufrir ¿ya? ¿alguna duda Ignacio Bengoa alguna duda alguna consulta ¿me escuchas bien? ya sigo importante dice el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina ¿ya? ahí tenemos dos cosas importantes ¿ya? para echar a andar las motos tengo dos opciones algunas motos son con un pedal que uno aplasta con fuerza y la moto empieza a girar en algunos casos no tienen batería esas motos y el otro que es con un botón uno aprieta un botoncito y la moto el motor empieza a funcionar esas siempre van a tener batería ¿ya? ojo ¿puedo tener una moto con los dos sistemas? sí pero no es tan común en la actualidad ¿ya? antiguamente si era un poco más común pero ya no es tan común ahora ¿qué prefiero yo? 100% partida eléctrica porque es mucho más común ¿ya? sistema de combustible vamos a hablar ahora de los sistemas de combustible dice este sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conductos filtro carburador y un filtro de aire ¿ya? este sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conductos filtro carburador y un filtro de aire para empezar vamos a decir que el carburador es un sistema de alimentación de combustible de gasolina o de benzina relativamente antiguo o bastante antiguo en realidad sin embargo en las motos sigue usándose hasta el día de hoy en las motos que circulan por la calle motos nuevas no estoy seguro si todavía se vende alguna con carburador pero hay muchísimas motos nuevas que ya se han cambiado a la inyección electrónica y es por eso que las motos también han subido un buen poco de valor aparte que aparte de la ¿cómo se llama esto? de la inflación aparte de la inflación las motos han ido subiendo harto su valor ¿ya? dado este factor ya que ahora las motos traen mejor tecnología que antes ahora ¿cuál es la diferencia entre un carburador y una inyección electrónica? básicamente que el carburador es un sistema 100% mecánico digamos que es un tubo ¿cierto? que tiene adentro otros tubos unas mangueritas ¿cierto? unos sistemas de vacío por donde pasa aire y el combustible se va arrastrando ¿ya? como cuando se han fijado cuando uno va a a limpiar los vidrios y le tira con una bombita el líquido de los vidrios y va saltando el líquido con el aire que nosotros vamos presurizando o con la bombita que nosotros vamos apretando ya es algo parecido pero acá el motor va chupando aire y ese mismo aire va pasando por un tubo y ese tubo va haciendo que la gasolina vaya pasando de forma bien calculada de forma bien dosificada ¿cierto? hacia el motor para que se genere una buena combustión ¿cuál es el problema del carburador? que es algo mecánico es decir el carburador por sí solo no puede darse cuenta si está en la playa o si está en la montaña es por eso que no va a calcular bien en todas las situaciones ¿ya? pero si yo lo dejo regulado digamos para Santiago en Santiago va a andar súper bien pero a lo mejor cuando quiera cruzar la cordillera le va a costar un poquito más ¿ya? ese es como uno de los pelos del carburador y de que no es tan eficiente como la inyección electrónica en realidad en todo sentido que es lo bueno es que el carburador es muy sencillo entonces teniendo el carburador con herramientas sencillas podría desarmarlo y si tengo mucho cuidado aunque a veces no tenga tanto conocimiento si es que la moto usa un solo carburador yo podría desarmarlo con tal las vueltas que saque los tornillos ¿cierto? en resumidas cuentas desarmarlo con mucho cuidado limpiarlo por dentro todo lo que haya que limpiar volver a armar y me podría quedar bien ¿ya? sin necesitar nada muy extravagante ¿ya? eso es el sistema con carburador eso es lo bueno y lo mal ¿ya? en la actualidad usamos inyección electrónica ¿ya? yo en este momento tengo dos motos una moto es 2008 y la otra es 2018 ¿ya? las dos son con inyección electrónica ustedes me preguntan a mí prefiero 100% las motos con inyección electrónica ¿ya? he tenido he tenido una dos tres cuatro cinco seis he tenido seis motos ¿ya? y de esas seis cuatro con inyección y dos con carburador me preguntan a mí 100% prefiero la inyección electrónica aunque las motos que he tenido con carburador no me han dado grandes problemas ¿ya? pero sí la economía por ejemplo y la potencia son distintas ¿ya? la forma en la que parte en la mañana la moto y todo eso ¿ya? así que mucho ojo queridos amigos con las motos que usan inyección electrónica y con las motos que usan carburador ¿ya? hay una gran diferencia si me preguntan a mí 100% inyección electrónica y ahora les voy a contar por qué ¿se acuerdan que les dije que era el carburador? ahora les digo que es la inyección electrónica la inyección electrónica es un sistema computarizado de administración de combustible usa una bomba eléctrica de combustible usa un inyector que es el que tira el combustible adentro del motor usa sensores y usa un computador ¿ya? este computador controla la bomba de combustible el inyector y los sensores de esta forma gracias a los sensores que tiene la moto puede saber si va en subida si va en bajada si está en la cordillera o si está en la playa y con esto puede regular cuánto combustible va a ponerle al motor no está siempre pasando la misma cantidad como es más o menos en el carburador obviamente recuerden que esto lo estoy explicando de la forma más simplificada posible ¿ya? entonces la inyección electrónica gracias a esto sabe cuándo puede cortar el paso combustible puede el inyector mantenerlo abierto más tiempo o mantenerlo abierto por menos tiempo ¿ya? entonces gracias a eso la dosificación de combustible y la obtención de potencia del motor es mucho mejor además de que una moto con inyección permite que esa moto sea mucho más amigable con el medio ambiente la moto con carburador contamina un poquito más la moto con inyección contamina un poquito menos ¿ya? obviamente la dos estando en buenas condiciones ¿ya? eso con respecto a la inyección y con respecto al con respecto a la inyección y con respecto al carburador ¿ya? súper súper importante un saludo a todos los amigos que van a estar viendo la grabación de esta clase ¿ya? espero que les vaya muy bien ya miren aquí dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador ¿ya? los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador ¿qué les quiero decir aquí? que esto aquí debería decir inyección de combustible o inyección electrónica la inyección directa es una forma de inyección de combustible ¿ya? es una forma de hecho es una de las formas más avanzadas de inyección electrónica de combustible por si acaso ¿ya? importante esta parte es buena porque aquí les enseño a ver si un motor está bueno o malo bueno por lo menos tener una idea de si un motor está bueno o malo solamente mirándole el escape ¿ya? entonces pongan atención en esta parte dice cuando cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina ¿ya? ahí tenemos dos cosas importantes les voy a explicar la primera hasta este punto que está aquí ¿ya? que es el humo visible en las motos y esto aplica para cualquier vehículo de gasolina principalmente ¿ya? los dices son parecidos pero no son iguales por eso les hago una aclaración ¿ya? humo visible significa que el humo que sale del escape los gases que salen del escape se puedan ver a simple vista ¿ya? los gases de una moto que está en buen estado no se deberían ver si le pongo la mano se siente como que fuera aire que va saliendo pero en realidad son gases de escape lo sabemos todos ¿cierto? pero si se ven les llamamos humos y principalmente pueden salir tres tipos de humos el humo blanco ¿ya? que puede ser vapor o que normalmente es vapor para yo saber que es vapor lo primero en que me debo fijar es que cuando sale del escape se disipa rápidamente no permanece mucho ahí en el entorno ¿ya? el vapor se disipa rápidamente si es vapor si es humo blanco si es vapor y si se disipa relativamente rápido en el aire pueden ser dos causas normalmente la primera es que la moto cuando está parada acumula dentro de su escape humedad y es humedad cuando el escape se calienta va saliendo hacia afuera ¿ya? esa es una eso es normal no hay que hacer nada a todas las motos les puede pasar sobre todo cuando hay humedad en el ambiente como estos días que son más fríos que hay neblina etc ¿ya? eso es totalmente normal ¿cómo sé qué es eso? porque después de que la moto ande un ratito y se caliente se va a cortar ¿ya? dos dos si yo tengo este mismo problema del vapor me doy cuenta que es vapor porque se disipa rápido pero sale vapor sale vapor sale vapor acelero más y más sale vapor significa que puede ser que en el sistema de refrigeración de la moto esto sobre todo en motos que son refrigeradas por agua que en el sistema de refrigeración de la moto se esté yendo ¿cierto? al sistema de se esté yendo al sistema de combustión o a la cámara de combustión y se esté generando este vapor ahí es un problema ¿ya? normalmente eso puede ser un daño en la empaquetadura de culata ¿ya? así que ahí mucho ojo con eso queridos amigos ¿ya? ahí hay que reparar la culata cuando pasa eso normalmente obviamente siempre respáldense cuando una persona que sema ¿ya? con un mecánico y todo eso esto es para que ustedes tengan una idea después tengo me quedan dos humos más que tengo que decirles según lo que les expliqué delante el otro es humo azul ¿ya? que en realidad es como un humo plomo azulado ¿ya? con una tonalidad azul entre medio eso significa que la moto está quemando aceite ¿ya? normalmente si se corta después de un rato significa que son los retenes de las válvulas ¿ya? si el humo azul sale cuando está fría la moto y después de que se calienta se corta retenes de válvula normalmente ¿ya? si no se corta nunca significa que pueden ser los anillos ¿ya? pero lo importante es que si ustedes ven humo azul saliendo de un vehículo o plomo azulado entiendan que tiene un problema con la parte del aceite está quemando aceite de forma anormal ese motor y luego si yo tengo un humo de color negro sobre todo en las motos y se da harto en las motos con carburador significa que la moto no está quemando bien el combustible y eso puede ser por varios motivos el carburador me está entregando demasiado combustible tanto que no le alcanza a quemar bien o el filtro de aire no me deja pasar el suficiente aire con la suficiente libertad porque a lo mejor está muy viejo para que pueda entrar bien ahí el sistema y quemarse todo súper bien ¿ya? eso es muy importante queridos amigos ¿ya? eso es muy importante queridos amigos para que sepan por lo menos una idea de los malos funcionamientos que podría tener la moto ¿ya? el gas de la moto no debería sentirse picante así como que duele la nariz obviamente si uno está mucho rato al lado claro pero no así el tiro y no debería tener principalmente ningún color ¿ya? ojo ahí con ello queridos amigos y luego habla este mismo cuadrito azul de la llave de paso esa llave de paso muy importante y sobre todo se ocupa mucho en las motos con carburador ¿ya? y sobre todo se ocupa mucho también en las motos que no traen indicador de nivel de combustible en la actualidad la mayoría de las motos modernas no sé si todas pero la mayoría de las motos modernas traen indicador de combustible igual que un auto entonces ahí no es tanto el problema pero dentro de estas seis motos que he tenido yo tuve una TTR 250R ¿ya? me encantaba esa moto lamentablemente me la robaron así que si la ven por ahí me avisan esa moto cuando yo la compré la compré así más o menos entre tongo y los bilos nomás y andaba en la moto y la moto andaba súper fuerte súper fuerte pero me chupaba demasiado combustible así se chupaba así como el resultado que tenía problemas en el insulador y en el carburador le reparamos eso y la moto quedó genial bueno que él quería es una anécdota nomás que él quería contar con respecto a la llave de paso de esa moto yo antes de esa moto había tenido una moto mucho más buena ¿ya? entonces estaba acostumbrado al nivel acá y todo me pasó que en esa moto empecé a quedar en paracombustible andando y quedaba en paracombustible y ni siquiera sabía cómo funcionaba bien la llave de paso ni siquiera sabía que existía la llave de paso en ese momento bueno resulta que después me di cuenta que tenía llave de paso pero que estaba mala así que cuando la saqué me di cuenta del funcionamiento cómo era la llave de paso bueno para no seguirle dando la lata les comento que las llaves de paso normalmente están situadas debajo del estanque entre el estanque y el carburador pero normalmente están pegaditas al estanque así como se ve ahí ¿ya? esta llave de paso normalmente tiene tres posiciones tiene una posición on una posición off y una posición reserve o res dice on off y res así decía la misma on significa que el combustible pasa libremente del estanque al motor o al carburador off significa que el combustible está cortado para que no haya filtraciones etc ¿ya? por seguridad uno la deja en off en la noche o cuando la va a dejar de ocupar por un tiempo y la posición de reserva es para cuando yo vaya en la posición on y como no tengo marcador de combustible no me dé cuenta que me queda poco combustible y me queda en pana pum me queda en pana ¿qué va a pasar? que se me va a parar la moto y yo voy a decir oh no le eché benzina a la moto no eché combustible pero ahí puedo cambiar la llave de la posición on a la posición reserva y va a caer el último poquito que tiene el estanque voy a echar a andar la moto y me va a alcanzar para andar unos 10 kilómetros más a lo mejor dependiendo de la reserva pero normalmente es lo suficiente para encontrar alguna bomba y volver a cargar combustible ¿ya? lo importante cuando me pase esa talla es que cuando yo cargo combustible inmediatamente cambio la llave a la posición on ¿por qué? para que así cuando me vuelva a pasar de nuevo voy a tener la opción de la reserva porque no son dos estanques diferentes lo que pasa es que tiene dos mangueras una más arriba y una más abajo la posición on chupa por esta manguera entonces cuando llego a ese nivel ya la posición on no puede seguir chupando pero me cambio a la posición off y chupa por esta manguera ¿cachai? entonces si yo tengo activada siempre la posición reserva esta es la posición reserva y esta es la posición on va a caer todo el combustible de una y ya no me va a quedar otra parte más de donde sacar el combustible ¿ya? ojo un truquito si aún así se me acabó la reserva los estanques en muchas motos sobre todo en las más antiguas son así como unas como unas pedras para abajo entonces yo saco el combustible de este lado pero de este lado todavía me queda y si yo la veo en la moto en esa situación el combustible va a moverse de aquí hasta este lado y de nuevo voy a tener un poquito más de combustible para usar ¿ya? eso es un caso extremo ojalá que nadie lo tenga que hacer pero se puede poner la moto de lado en esas condiciones en esa situación extrema y en muchos modelos funciona para andar unos kilómetros más ¿ya? queridos amigos hemos llegado al final de esta clase ¿ya? les agradezco mucho a las personas que se conectaron y les agradezco mucho también a las personas que van a estar viendo esta grabación les mando un abrazo a todos ustedes y les deseo lo mejor a todos los que van a dar sus clases sus no sus clases sus exámenes clase C les deseo que les vaya excelente 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 en todos los exámenes y que todos obtengan ojalá su licencia y que puedan andar felices por la calle ¿ya? cuídense mucho mi nombre es Ricardo Cornejo esto es practicates.cl y nos vemos nuevamente mañana si Dios quiere ¿ya? disculpen que está un poquito lentito pero ustedes saben que tengo ahí un un problemilla de salud ¿ya? espero que ya estamos cada día mejor de hecho hoy día me siento súper bien por eso me me conecté ¿ya? así que que les vaya bien cuídense chau chau nos vemos cuídense chau